¿Por qué no me faltas? Quiero darle al alma El consuelo que le falta Porque el pensamiento No le gane al tiempo De sentir lo que me mata Aunque estés adentro Y este sentimiento se me antoja eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada Esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca este sentimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada Esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Por buscar otro lugar Pero le provoca este sentimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca, loca, loca Y no me abandona porque a mí me toca Y no me abandona porque a mí me toca